3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 En esto estamos en una competición, hombre está vendiéndose gana de sol a sol Pero con esta example no hay decepción, están batallando por él, ¿quién bendiga mejor? Que de nuevo viejo y de nuevo el cazador, no puede cazar al más importor El otro feroz ya te encontró, estaba detrás de la caja de arena Nunca te han pedido trata, maldito detrazado No me digan metingüero que no ha pasado, a ti ni al otro talado Tenía mala suerte, pero vení después de otra es mala suerte desbloqueado. ¡Dale, dale! Tú si tienes mala suerte, te toca contra mental en la sala, te doy la puerta. ¿Quién? Si él me diga dale una moneda, demuestra que eres rapero y también que eres buen colega. Eres buen colega como que nunca dado, yo te he visto carriando, te he visto los buses bien parado. Si no te das cuenta de lo que has dado, pedir moneda por un carro, estás cobrando por un trabajo morsado. ¿Se puede ver? ¿Se puede? ¿Dónde estás? ¡Pampeo, dice! ¡Pampeo, dice! ¡En tres, dos, uno! También creo que hay gente que no le gusta trabajar y justamente lo que tú le dices haciendo el rap. Mi trabajo tú lo respetas, camarada, porque nunca te he pedido plata ni a ti ni a tu puta mamá. Mano, si yo he parreado, subido al carro, me carriado en taxi, aprovecha la vida, que no despractice. Que me hablan loco, joven se puede hacer dinero, o está bien, hermano, primero lo primero. ¡Pampeo, primero lo primero! Porque tú te quedas y solo estás creciva. No te das cuenta, no apuntas por arriba, ahí te das cuenta de lo que son las prioridades de la vida. ¡Sigue! Él eso no lo quiere priorizar. Yo soy profesional, yo trabajo con el rap, y es loco que me tengo que decir acá. Todo el trabajo es importante, no solo el de tu mamá. No solo el de tu mamá. Bueno, su trabajo sí es importante porque yo soy tu papá. Tú me hablas loco, estás mentirando comida, y así tú dices que el guapón lleva buena vida. ¿Cómo que llega buena vida? No es importante, sobre todo porque hoy día yo no quería. Claro que sí, que es importante y no es que no quería. Ya quisieras tú tener un trabajo de todo el día. ¡Oh, nunca querías trabajar en eso por ser tu vida! La realidad es que yo no hace lo que me diga. Tú me puedes decir a mí que me falta comida, cuando tú tengas esta maldita barriga. ¡Oye, mamá! Esta porquería está bien su barriga y lo malo que está vacía. ¡Ah! Yo soy de San Juan, recuerda que nunca te llenas y solo comes pan. ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Po, po, po, po! ¡Tiene más tiempo, tiene más tiempo, tiene más tiempo! ¿Supongo que a mí va a ser igual? ¿Pasan dos? ¿Pasan dos? Sí, pasan dos, igual. Ok, señores del jurado, ¿listos? ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa lleno, pasa venga! ¡Vale, dale!